Este nuevo SUV de Chery SED LX, con tecnología ETI es un modelo híbrido enchufable que puede entregar un consumo de combustible integral de tan solo 1,0 litros por cada 100 kilómetros. Después de Getour, XSED es una marca premium de Chery que no teme a los mercados internacionales. Vamos te explico cómo funciona, este sistema híbrido enchufable de Chery. El LX FEV está equipado con un nuevo, sistema FEV llamado StarCore ETI Full Engine Super Hybrid Technology con una caja de cambios de HT con todas las funciones para lograr un motor líder en la industria, 3 marchas, 9 modos y 11 velocidades con potencia sólida, ultra suavidad, batería de larga duración y extremadamente eficiente en el consumo de combustible. El coche viene con una batería de litio ternaria de 19,27 kWh, de capacidad, 1000 kilómetros de autonomía con el depósito lleno y un consumo de combustible de 4,8 litros por cada 100 kilómetros. Según Chery, en modo eléctrico, el consumo de combustible es de 1 litro por cada 100 kilómetros. El motor 3 se refiere a dos motores de accionamiento eléctrico y un motor de combustión interna de 1,5 litros turboalimentado con una potencia máxima de 156 caballos de fuerza y, un par máximo de 230 Nm de torque. Junto con el motor hay un motor eléctrico de alto par con una capacidad de 170 caballos de fuerza y un par de 315 Nm de torque. La potencia combinada del sistema híbrido es de 326 caballos de fuerza y 510 Nm de torque. Los 9 modos se refieren a los 9 modos de conducción, que incluyen motor eléctrico puro de un solo motor, eléctrico puro de motor doble, accionamiento directo del motor, accionamiento en paralelo, carga de estacionamiento y carga de conducción. Los 9 modos de conducción se pueden cambiar para adaptarse a diferentes condiciones y escenarios de la carretera. Por ejemplo, el sistema se cargará automáticamente mientras conduce en condiciones de congestión. Las 11 velocidades se refieren a las 11 condiciones de conducción de la carretera, que incluyen arranque, velocidad media y baja, carretera de paso elevado, adelantamiento, semáforo en rojo, congestión, autopista, viajes de larga distancia, carretera de montaña, dirección de alta velocidad, hielo, nieve, barro y brava. Los ingenieros de Chery SED han superado muchos problemas de diseño estructural complejo, control electromecánico del motor, control del módulo de accionamiento eléctrico y acoplamiento profundo del control del vehículo, y han creado un nuevo camino de energía híbrida en China con derechos de propiedad intelectual completos, con el objetivo de realizar el sistema de energía híbrido en la nueva, era doble equilibrio de alto rendimiento y bajo consumo de combustible. Este motor utiliza bobinado de cable plano y pin, que se caracteriza por una alta densidad de potencia y un alto rango de eficiencia hacia adelante. Se utiliza principalmente para la conducción de vehículos en condiciones de baja carga, velocidad media y alta, y recuperación de energía de frenado. En comparación con BID, DMI, Toyota THS y Honda, y MMD, que no tienen ningún mecanismo de transmisión, este tipo de pensamiento también permite que el accionamiento eléctrico puro de dos motores cubra de manera eficiente más condiciones de conducción sin el problema de la potencia débil en algunos escenarios. La tecnología super híbrida Star Core Etty Full Engine es muy innovadora, esperemos y veamos su impacto en la, aceleración de la adopción mundial de vehículos de nueva energía y viajes sostenibles. La versión de combustible anterior de XED LX estaba disponible en Europa, lo que se espera de su hermano híbrido enchufable también llegue al mercado europeo. La tecnología híbrida enchufable Star Nuclear Power Etty Full Engine super híbrida equipada en el XED SWIFT en GT es bastante interesante y también, nos muestra las reservas técnicas de Chery. En esta etapa, todavía hay un mercado para modelos híbridos que son eficientes en combustible y libres de preocupaciones por la duración de la batería. En términos de apariencia, el nuevo automóvil es básicamente el mismo que el modelo de combustible. Los faros utilizan cuatro faros LED y la decoración negra con el logotipo XED conecta los faros en, ambos lados. La rejilla de entrada de aire se encuentra en todo el paragolpes, y la rejilla de boca grande recorre toda la cara delantera. Hay una interfaz de carga en el guardabarro delantero en el lado de conducción principal del vehículo, y la cintura del cuerpo es dinámica y recorre todo el cuerpo. Las dimensiones del XED LX-ETI son 4.533 mm de largo, 1.848 mm de ancho y 1.699 mm de alto con, una distancia entre ejes de 2.670 mm. En cuanto al interior, el nuevo automóvil adopta pantallas duales de conexión dual de 12,3 pulgadas, y el panel de aire acondicionado también adopta control táctil con un sentido más fuerte de la tecnología. El nuevo automóvil está equipado con el sistema León Sijun 4.0, que admite la actualización remota FOTA. Los modelos de gama alta también ofrecen, navegación AR en tiempo real, reconocimiento facial y audio de la marca Sony. La parte trasera del automóvil está representada por una sola línea de luces y reflectores verticales. Puede distinguir un LX híbrido de uno convencional por la placa de identificación E510T, así como por el color único de la carrocería. Del chino, su nombre se puede traducir como puesta de sol azul. Hasta el momento, solo se pueden comprar dos juegos completos de XEDL XETI. El primero cuesta $26,000, el segundo modelo cuesta $31,000. Las ventajas de la versión más cara son las bolsas de aire de cortina, el baúl eléctrico, el DVR, la iluminación interior, el vidrio de doble capa, entre otros elementos que hacen que sea mucho más tecnológico. ¡Suscríbete al canal!